El festejo de una boda se transformó en pánico al incendiarse una carpa en la ex hacienda de los Arcángeles, en San Miguel de Allende, Guanajuato, en donde 850 personas, entre ellas los recién casados, fueron evacuadas y 25 de ellas resultaron intoxicadas. El siniestro comenzó a las 22.30 horas del sábado, de acuerdo a los reportes de varias personas que pedían auxilio al número de emergencias por el incendio en el salón de fiestas ubicado en la avenida Plaza Real de Conde. Elementos de protección civil apoyaron a la evacuación de invitados y los paramédicos brindaron atención a personas afectadas por el humo. Esto mientras los bomberos realizaban maniobras para combatir el fuego. A menos de una semana, Dulce Vaca, una joven madre de cuatro hijos y que era tiktoker, participó en la marcha del Día Internacional de la Mujer, fue víctima de un apuñalamiento por parte de su pareja. Las redes sociales se han inundado de indignación, luego de que un rapero potosino confirmó que la creadora de contenido fue asesinada y que justo días antes había estado platicando con ella sobre grabar una canción respecto a la violencia doméstica, que ya previamente había compartido con sus seguidores. A través de redes sociales, la influencer aconsejaba a sus seguidores no esperar y tolerar este tipo de maltrato, pues insistía que no valía la pena. Una mujer de nacionalidad rusa se encontraba en Tamaulipas de paseo. Fue secuestrada el sábado y liberada horas más tarde, sin que se pagara el rescate demandado por los captores, en un incidente en que las autoridades no han proporcionado detalles. María Rigovich, de 23 años, ha llegado a Reynosa, ciudad fronteriza con Texas, desde Monterrey, según la Embajada de Rusia en México, a través de su cuenta de ex. En otro post, la dependencia precisó, en la mañana del domingo, que su con nacional ya estaba a salvo, indicando que se encontraba en buenas condiciones de salud y que autoridades ya estaban llevando a cabo las diligencias correspondientes. Los tres aspirantes a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México se enfrentaron en el primer debate de cara, a la jornada electoral del próximo 2 de junio. Los participantes se trataron de Carla Brugada Molina, de Morena, Partido del Trabajo, y del Partido Verde, Santiago Taboada Cortina, PAN, PRD, PRI y Salomón Cherstovirski, Woldenberg, quien representa a Movimientos Ciudadanos. Durante una hora y media, los candidatos prefirieron atacarse entre ellos, en vez de presentar sus propuestas en el caso de que sean electos como mandatarios. En teoría, el segundo debate deberá tratar temas de corrupción, agua y transparencia. Sin embargo, existe la posibilidad de que nuevamente se enfrasquen en acusaciones. La secretaria de Gobierno, Luisa María, alcalde de Luján, reveló durante la conferencia de matutina de Palacio Nacional que oficialmente hay 99.729 personas desaparecidas en México que están en proceso de búsqueda. La funcionaria detalló que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas fue creado en el año 2019, pero indicó que se ha nutrido con más casos. Algunos datan desde 1962, ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, manifestó que no todos los reportes de personas desaparecidas son forzadas y que la gran mayoría se trata de ausencias voluntarias. Además, que en el caso de las personas localizadas, el 86% no fue víctima de algún delito. Cristel García Hurtado, comisionaria regional de la Guardia Civil de Páscuaro, fue asesinada junto a sus dos escoltas mujeres. Durante la noche del domingo en la carretera Uruapan-Páscuaro, del estado de Michoacán, la patrulla en la que circulaba la funcionaria de seguridad fue localizada en llamas cerca de la comunidad de San Juan Tumbio. A escasos metros del vehículo se observó el cuerpo de la comisaria, quien fue decapitada. También se localizaron los restos de sus compañeras de la Guardia Civil, quienes presentaban heridas de arma de fuego. La Secretaría de Seguridad Pública confirmó el crimen y condenó el asesinato de sus oficiales.